No hay nombres de los que caen las costas, de los que caen los montes. El que cayó con el machete en el mismo lugar, que tiempos más atrás caeron con los otros sin nombre. A los seres se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final, y que viven aquí donde haya un hombre preso a luchar, a continuar. No hay nombres de los que caen las costas, de los que caen los montes. El que cayó con el machete en el mismo lugar, que tiempos más atrás caeron con los otros sin nombre. A los seres se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final, y que viven aquí donde haya un hombre preso a luchar, a continuar. Gracias.